Música Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad Que aquí los tres payasos piden a la humanidad que reine la paz Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más Con nueces peladas Buenas tardes, en primer lugar os pido, pero es que no es micro Buenas tardes, os decía que os pido disculpas Ya sabéis que está el ascenso averiado y entonces hemos tenido que celebrar la Navidad este año aquí En los dos salones, luego hay gente que está de espalda y tal Pero bueno, vamos a hacer lo posible por pasarlo muy bien Como todos los años, o los años anteriores, están colaborando con nosotros Ayudando, esta niña está mona de marrón La pastoral que se llama De la Vida del Amor Y además conocéis a Jolly, la directora de orquesta, que es famosa allá Y tenemos también la pastoral de la Fundación Cultural Alora, la bien cercada Que se llama Vino Dulce, que también participó el año pasado Primero ellas entonarán aquí unos villancicos Pasarán de escuela a otra pastoral Y se turnarán, se irán al otro salón, ¿vale? Así que podemos ir poniendo si queremos Pero despachito, ¿eh? Porque si no se lían, ¿vale? Pues venga, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Dueza cavern es baja en el cielo Y entre las estrellas me mueve un lucero Y es el aviso que el cielo no da Antes de las doce a Benen llegar Y es el aviso que el cielo no da Antes de las doce haberen llegado Iba caminando y se han encontrado Un triste portal muy bien preparado Como rey del cielo, rey de la mente Hoy solo rey de lo bien en la vez Como rey del cielo, rey de la mente Hoy solo rey de lo bien en la vez Levanta de el pozo, enciende la vela Y mira quien anda por la cabecera Una es del cielo que viene a gritar Y eso que el niño ha nacido ya Una es del cielo que viene a gritar Y eso que el niño ha nacido ya Patarra, patarra, tú que estás parado Dime la facua, cómo la has pasado Si no tiene un duro para escorracharte Lo mejor que hacer y que acostarte Porque es noche buena, noche de bebé Y hasta que no llegue el amanecer Porque es noche buena, noche de bebé Y hasta que no llegue el amanecer Bueno, el año con todos ustedes Como he dicho antes La asociación cultural a la hora la había encendido Se llama esa pastora El año pasado, ¿eh? ¿Dile el nombre? Dillo dulce, ¿verdad? Venga, presta mucha atención Estando la Virgen María Sola en su abosento Haciendo oración Estando la Virgen María Sola en su abosento Haciendo oración Con la puerta se le ha entrado un ángel Vendido del blanco como un carroso Y la saludó Dios te salve, le dice también Llena de la gracia Contigo el Señor Porque el libro que usted lo lleva Habrá de ella, madre, Jesús salvador Y ella le escuchó, y ella le escuchó Y le dijo, yo soy vuestra esclava Haga hacer conmigo lo que quiera Dios Porque reina del cielo y la tierra Y madre de Cristo Nos la ha hecho Dios Nos la ha hecho, nos la ha hecho Dios Gracias Gracias Gracias.